Nuestra casa es el frente de todos, sé que algunos de manera miserable buscan dividirnos, hacernos pelear, no lo van a lograr porque el desafío que tenemos es volver a poner de pie a la Argentina, porque elegimos superar una etapa de grieta y construir una etapa de unidad de los argentinos y porque creemos que el camino para recuperar a la Argentina es precisamente abrazando a todos y convocando a la unidad.